El príncipe testarudo Había una vez un príncipe testarudo que nunca hacía lo que le pedían Sus padres estaban desesperados pues algún día ese joven testarudo sería rey Un día, de viento, llegó la nueva institutriz del príncipe Llegó tan rápidamente que era como si el viento la hubiese soplado hasta allí La institutriz se veía normal pero era más de lo que aparentaba Las lecciones comenzaron de inmediato pero el príncipe se cruzó de brazos y apretó los labios La institutriz apenas se alteró Sé cómo lidiar con jóvenes testarudos, pensó Entonces hubo un destello de luces mágicas y una ráfaga de viento entró en la estancia Levantando al príncipe por los aires hasta el techo Al principio, el joven estaba asustado pero luego comenzó a divertirse Esto es divertido, rió ¡Hazlo otra vez! gritó al ir bajando No, hasta que hayas terminado tu trabajo le respondió la institutriz Entonces el príncipe comenzó a trabajar y cada vez que hacía algo bien volaba por los aires Pronto, comprendió que participar era divertido y no volvió a ser testarudo nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!